Exigiendo la nivelación de pasajes a 1.50, choferes de la Central Única de Colectivos, micros, minibuses, taxis y trufis del Alto, anunciaron el paro de 48 horas este lunes y anunciaron 39 puntos de bloqueo con el objetivo de paralizar la urbe. Según un cronograma emitido por esta institución, la concentración en los puntos de bloqueo se inició a las 3 de la madrugada de este lunes y la participación de todos sus afiliados fue obligatoria. Los puntos de bloqueo se ubican en Sencata, Cruce Ventilla, Sencata Puente Vela, Extranca de Sencata, Zona Franca, Avenida 6 de Marzo, Carretera Viacha San Martín, además Carretera Viacha y Avenida Litoral, Cruce Villadela, Avenida 6 de Marzo, Cruce Viacha. Los bloqueos también se extienden en la Plaza de la Cruz, Avenida Bolivia y Avenida Junín, Puente Bolivia y Avenida Costanera, Puente Río Seco hasta el Surtidor, continuarán en Extranca Río Seco, Avenida Santa Fe, Avenida Boyacá, Puente Seque hasta la Avenida Santa Fe, Carretera Copacabana y Entrada Señor de Lagunas. También estarán en la zona Ciudad Satélite, Paradaché, Avenida Panorámica, Cruce Chocalle, Avenida 6 de Marzo, Puente Bolivia, Entrada Aeropuerto, Kilómetro 7, Multifuncional y Peaje La Paz El Alto.